Antes de abocarse a una reforma fiscal, el gobierno debe analizar el contexto actual del país para no afectar a la población más vulnerable con cargas impositivas, señalan partidos de la oposición. Por no ser expresamente como ellos establecen, porque eso afecta evidentemente a los intereses dominicanos, sobre todo el bolsillo, que es lo que más nos preocupa. La misión del Fondo Monetario Internacional aseguró que resulta imperiosa una reforma fiscal integral que eleve de forma duradera los ingresos fiscales mediante una ampliación de la base tributaria y la eliminación de sanciones. Que sea un proyecto de reforma que en vez de perjudicar a los más pobres de este país, a la clase media, lo que haga sea beneficiarlo. Y esa reforma tiene que ser obligado a contemplar el esfuerzo de todo y sea una reforma integral donde se beneficie el pueblo dominicano. Sectores empresariales pidieron al gobierno considerar además la recomendación del FMI de reducir la evasión fiscal y mejorar la eficiencia en el gasto público, incluyendo menores subsidios al sector eléctrico. Aquí hay unos gastos en campaña excesivos, también tenemos que hay unos gastos de nómina excesivos, ministerios que cumplen, direcciones que cumplen las mismas funciones. Y el seguro es una necesidad, no solamente para las empresas restituir sus activos, sino para la salud del ser humano, para la vida del ser humano. Entonces es un despropósito que nuestra actividad sea agravada con un impuesto que desincentiva. El organismo internacional también sugirió al gobierno recurrir a medidas focalizadas en los programas de ayuda ya existentes para tratar de reducir el impacto de una reforma fiscal en la población más vulnerable. Rosalina Lora, Noticias S.N.